Esas son las cosas de este país y no hay consecuencias, no hay consecuencias. Con todos los líos que han pasado en Villa Meya, pues ayer los comunitarios organizados en ese sector de la provincia de Santo Domingo, pues se quejan, hablan de que la policía no tiene nada, que no tienen recursos para nada, que ellos han ido a la policía varias veces y que no tienen ni patrullas, ni motocicletas, ni nada, por lo cual ellos están a la intemperie y a las 8 de la noche hay que cerrarse para cuidarse. Yo le quiero explicar un problema bien grave. Actualmente la policía no tiene con qué patrullar aquí en Santo Domingo, no. Por eso nosotros queríamos la palabra cuando estaba el director de prensa de la policía. Aquí no hay motores, aquí no hay nada con qué patrullar. Nosotros ya a las 8 de la noche tenemos que estar recogidos porque vamos donde el director de la policía y este dice que de verdad no tiene herramientas para trabajar y lo hemos comprobado. Entonces nosotros queremos que el jefe de la Policía Nacional envíe patrulla para San Felipe, equipe la policía de San Felipe de Villa Meya. Aquí no hay con qué cuidarnos a nosotros y nosotros pagamos impuestos para que nos cuiden. Deben de dotar la Policía Nacional de equipo aquí en San Felipe de Villa Meya para que nos protejan. Aquí estamos desprotegidos y es cierto lo que está sucediendo. Bueno, no quisiera pasar eso, pero eso es importante. A ver si las autoridades actúan y retorna la tranquilidad a esos sectores. Y lo cierto es, amigos míos, que la delincuencia le ha ganado el pulso a las autoridades, pero con tanta fuerza que uno solamente tiene que asombrarse. Lo que está pasando en el país no tiene madre. Santiago y esa zona del Cibao tiene semanas la delincuencia adueñándose de todo. Asesinos por doquier. Miren el caso de esta mañana de un individuo. Apareció ahí. Por suerte le taparon el rostro. Asesinado. Recayeron a tiros. Y eso ya se está haciendo costumbre. Se está haciendo costumbre y usted no ve ningún tipo de reacción de las autoridades. Si usted se pone a contar los muertos que hay en el país en el último año con temas de violencia, narcotráfico, crimen organizado, pero también pobres, inocentes, muchachos, jovencitos, se desaparecen día a día. De hecho, anoche había una vigilia frente al Palacio Nacional a la Casa de Gobierno. de personas que reclamaban mayor intensidad en las investigaciones de los desaparecidos. ¿Usted sabe cuántos desaparecidos decían esa gente que había en los últimos tiempos? 126. Eso es una cifra escandalosa. Yo sé que yo lo paso por aquí, dos y tres, cuando toco el tema. Pero lo cierto es que una sociedad si no avanza, que estamos para atrás, que es una sociedad que con toda esa situación es una sociedad temerosa de su integridad. Miren esto. Bueno, estamos aquí reunidos, amigos, familiares, que estamos convocando una oración por todos los desaparecidos de nuestro país, personas que son hijos, hermanos, que hemos estado muy angustiados porque no hemos visto un impacto positivo en las investigaciones a nivel de las autoridades. Nos preocupa mucho la seguridad en el país, nos preocupa mucho cómo es que una persona puede perderse y no tenemos las herramientas necesarias y la calidad en el sistema para poder tener un efecto positivo y encontrar a esas personas que estamos buscando. Estas personas se han acercado aquí, tienen una vigilia, una manifestación, precisamente pidiendo más esfuerzo por parte de las autoridades. Entonces, ¿ustedes saben lo que son? 126 desaparecidos. Yo había hecho una denuncia porque me dijeron que muchas de esas desapariciones, principalmente las de jovencitos de 18, 19, 20, 21 años, que son muy frecuentes en estos tiempos, pues muchas veces se cogen para trasplante de órganos. Es decir, usted está bien, pero le sacan un órgano con el fin de venderlo, normalmente en el exterior, y eso lo pagan muy bien. Pero para eso deben estar los legisladores, para legislar rotundamente con eso, y la policía cuando agarra a esos sujetos que le aplique una dosis de no lo vuelvas a hacer. Eso de la vigilia a mí me llamó mucho la atención. Entonces, Chubasque, que es ministro del Interior, hoy lo agarraron. Los periodistas, y de una vez ya, se le fueron encima para preguntarle varias cosas. Entre una, de la gran migración haitiana. Chubasque dice, no, 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 ¿por qué ustedes me tiran a mí eso? Pregúntenle al director de migración. Y la otra, esta ola de crímenes, delincuencia, de inseguridad social que hay en el país. Entonces, Chubasque dice, no, espérense, yo dirijo un ministerio que se encarga de trazar las políticas que tienen que ver con eso, ahora, aplicarlas el jefe de la policía. Es decir, le mandó el rayazo al jefe de la policía. Se salió de lo que le tiraron los periodistas, pero de una vez apuntó para el jefe de la policía. ¿Será que Chubasque quiere que al jefe de la policía? Miren a Chubasque. El órgano que tiene que ver con la política, por ejemplo, migratoria, de manera práctica, que es el director de migración, no me la dicen a mí. Ministro, 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 lo que pasa es lo siguiente. La policía es mantelar. No, 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 no. La ejecución es de las facturas policiales. La factura de la policía, la ejecución. ¿Sabe Mateo? Correcto. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Sí, la política de seguridad ciudadana, la política de seguridad ciudadana la manejamos, la dirigimos nosotros, la diseñamos nosotros. Ahora, la ejecución de la política, porque yo no soy general de la policía. ¿De quién es? Es responsabilidad ya de quien ejecuta la política en materia de seguridad. Esa es la policía. Bueno, yo le agradezco mucho la gentileza, ¿verdad? Y de dicho la respuesta, me gustaría que ustedes, a quien tenga que ver con esa parte, ustedes le hagan la pregunta, porque nosotros, repito, somos el órgano que diseña la política de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Eso es lo que nos atribuye a nosotros la Constitución y nosotros hemos estado cumpliendo probablemente con eso. Ya que el órgano que aplica eso en el territorio, entonces son otros órganos y resuelven. Perdón, perdón. Repito. Bien, ese es Chuzváque que le soltó la pelota de los haitianos al director de migración y la otra pelota, pues se la aflojó al jefe de la policía. A mí me sorprendió eso. Yo pensaba que se llevaba bien con el jefe de la policía, pero es como quítenme ese hombre de ahí lo que está diciendo. Y Chuzvá es un tipo bien, buena gente. No está calificado para ese cargo, yo hablo claro. Debieran ponerlo en otro sitio. Pero ustedes se fijan como un funcionario cuando está en su cargo se aferra. ¿Por qué le dice quítenme eso? ¿Por qué ustedes me tiran eso a mí? Como quien dice, me van a quitar si siguen puñando ustedes. Pero lo cierto es que hay pocos ministros de interior que han sido que no han tenido que aprender sobre la marcha. Pues yo no digo que al cabo de 10 o 15 años yo aprenda algo, pero ha sido un fiat. Y en términos de seguridad, este gobierno se ha quemado y se ha quemado por mucho. Esperemos que mejore, porque eso le conviene al país entero. Pero como que yo no veo, es que no veo como la voluntad de frenar. Esa es la inseguridad, por ejemplo. Muchas palabrerías, bla, 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 bla. Y ninguno sabe lo que está hablando. Ni Vilas del Castillo, que está ahí el españolito. Que lo que ha trabajado es en narcotráfico y no en seguridad ciudadana. Vamos a un cambio, retornamos.